El programa es presentado por... Matza Pizzería, donde la auténtica pizza artesanal te espera en el corazón de Doral. Hola, hola, feliz tarde noche. Así los estoy saludando en este nuevo espacio conectados a través de la señal de EBTV con lo mejor del mundo del entretenimiento. Con todas estas noticias que son virales y sobre todo con los desjuezadores. Sí, señor, esos panelistas que van a estar conmigo discutiendo las noticias más sonadas de las redes sociales del mundo del entretenimiento. Y yo no tengo un solo minuto que perder. Y aquí estoy, miren, haciéndole caso al gran Miguel Ángel Rodríguez. Y me traigo mis cositas también impresas para que no se me pase ni un solo detalle. Y comenzamos las noticias con esta que le ha dado la vuelta al mundo 2.0. Y es que Hailey Bailey, pues la sirenita, ha recibido grandes consejos a pesar de todas las críticas que ha tenido. Pero estos consejos vienen nada más y nada menos que de Beyoncé, quien le ha enseñado a enfrentarse a las críticas. Yo les digo que Bailey menciona que la intérprete de Hollow o la reina Queen Bee le comentó que se mantenga siempre en su poder, que nunca se rinda y que crea en sí misma ante cualquier circunstancia. Y yo creo que este es un consejo bien importante para la joven cantante, quien además está estrenando como actriz con este film que llega el mes de mayo, la nueva versión live action de la sirenita, porque ella fue blanco de muchas críticas por su color de piel y por representar a esta versión del clásico de Christian Andersen, pues de una manera distinta, de una manera inclusiva, de una manera muy del siglo que estamos viviendo y del momento en el que estamos viviendo, en el que todas las niñas tienen el derecho a soñar, a ser esa princesa de Disney. Y me encantaría recordar también que Beyoncé fue quien descubrió a esta cantante, ya digamos que fue su madrina musical. ¿Qué les parece esta nota? Y si ustedes allá en casa no tienen idea de eso de que la sirenita viene con un live action, yo le digo a Valentinita que me ponche un segundito ahí el megavideo que tenemos. Ahí están viendo directamente de la página de Instagram de Hailey Bailey, pues el teaser de la sirenita. ¿Qué tal? Yo no voy a esperar para ver esa película, yo estoy a punto de verla ya como sea antes del cine, ojalá la pueda ver gran fanático de Disney. Y cambiando de noticias, señores, esta tiene otro tono, esta no es una noticia tan linda como la anterior, porque se trata de un posible depredador sexual, ¿sí? En la industria del entretenimiento, en el mundo de Hollywood, y es que Nick Carter, conocido por formar parte de la famosa agrupación de los Backstreet Boys, está siendo acusado nuevamente de violación, está siendo acusado nuevamente de ser un agresor sexual. Esta es una nueva demanda que él enfrenta, y les cuento que la cantante Melissa Schumann ha denunciado al integrante de los Backstreet Boys y asegura que él la violó cuando ella tenía 18 años. Lo que también es importante destacar acá es que no es la primera vez que Nick Carter es acusado de algo como esto. Fíjense, por allá en el año 2017, él también fue acusado por haber, pues, de haber sido depredador sexual y de haber intentado violar a una menor de edad. Los cargos se siguen estudiando, el caso sigue estando en el tapete. Pero yo les voy a decir algo, que está acá, y son palabras del propio Carter. Él dice que es una acusación falsa. Antes de la nueva demanda, la abogada de Nick Carter, Lion Kane Kayama, ha hecho declaraciones defendiendo y acusando que es una difamación que se están aprovechando de la fama de Carter. De hecho, una de las chicas que lo acusó de violación en el año 2017 dijo que él se había aprovechado de su estatus, de su poder y de su fama para abusar de ella. ¿Qué pasará con esta historia? Pues habrá que esperar, habrá que esperar cuál es la decisión del juzgado. Pero mientras tanto, ustedes en casa estén conectados conmigo y pueden enviarme sus opiniones y sus comentarios sobre este caso, que es completamente tendencia en las redes sociales. Y ahora bien, señores, mientras llegan los desjuezadores, para que hablemos de este tema en mayor profundidad, yo me voy a ir a una pausita comercial, pero comentándoles que hay una venezolana que está revolucionando el mundo de TikTok. ¿Y cómo lo está haciendo? Lo está haciendo con un baile sensual, divertido, jocoso. Ella se encuentra en Colombia y ahí fue descubierta por sus atributos y por su belleza. Fíjense, más de 1.7 millones de likes nos dicen que esta vendedora de jugos venezolana pues es una reina en Colombia. Con esta información hacemos una pausita comercial y al regreso dos grandes invitados que ustedes van a descubrir aquí en Conectados. Tienes antojo de una auténtica pizza artesanal. Ven a Matza Pizzería en Doral, donde la pizza es nuestra pasión desde 2017. Ofrecemos opciones de entrega, recogida y catering para que puedas disfrutar de nuestras pizzas artesanales en cualquier lugar. Haz tu pedido ahora llamando al 786-637-2829 o a través de las redes sociales como arroba matza.pizzería. Matza Pizzería, donde la auténtica pizza artesanal te espera en el corazón de Doral.